Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir, estamos en otro capítulo más de este hermoso Battle Royale de Call of Duty que tanto les gusta, lo hago con mucho cariño, como pueden oír ya estamos en el modo juego, así que vámonos para allá, sean bienvenidos, mis amigos pajaritos y mis amigas pajaritas, vámonos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 quedan cuatro ¡Cúrate, cúrate, cúrate! que ahí viene ¡Para! La primera victoria de la tercera sesión el pájaro domina vente a mi canal, aquí vas a aprender ya tuuuu uuuu Los pájaros dominan el mundo, ya vente a ganar uuuu uuuu Rompimos récord otra vez Rompimos récord otra vez Rompimos récord otra vez Regálame tu like si te ha gustado lo que he hecho Si quieres más muertes vamos a hacerlo Críbete, comenta, comparte Y vente a jugar conmigo Nos vemos Buena partida gente, nos vemos hasta la próxima Yo soy Vir, me despido sin antes decirle Suscríbanse al canal, compartan Fue una batalla bastante épica la que vivimos en esta partida Espero les haya gustado Amigos, revienten ese montón de like Y compartan muchísimo para que siga subiendo con más ganas Call of Duty Mobile Soy su amigo el pájaro Y con el siempre lema de Salven a su princesa y estudien muchísimo Y sean grandes en la vida Y no sean como yo, sean mejores Nos vemos la próxima ¡Vamos por esa win ya! ¡Vamos con mi crew a ganar! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Deja un like, comenta, comparte!